Hay algo en ti que te confieso me incomoda Y es que vas por ahí siempre con la presunción Que no quieres escuchar un consejo ni una opinión Ya se ha llegado a pensar que te la sabes toda Y eso no es así, pues tú tienes que saber Que de la vida siempre hay algo que aprender Y que la modestia es ese hábito De que la posea siempre lo van a querer Siempre hay que querer bien, sin importar nunca bien Pero en mi consentimiento me alimentará la policía No da la energía de brillar, ni a los malos pensamientos Sonreír siempre a la gente No dársela de creyente Hay de más nunca de creyente por eso Hay gente que se cree hermosa, parece que está de moda Son gente que no sabe nada y cree que se la saben toda Siempre brinda una sonrisa y escúchame de verdad Es que necesite una mano, no lo dejes de ayudar Hay gente que creer cosas, parece que está de moda De moda Atención Atención No se confíen señores, de quien te ves y te abraza Que si algo te sale mal, se alegran de lo que pasa Y ni llaman a tu casa Hay de más que llegó pupi y lo que son, son coloche y fortuna Por eso, apártate Repítelo Hay gente que se cree hermosa, parece que está de moda De moda Son gente que no sabe nada y cree que se la saben toda Mira El que no corre, vuela, el pillo está de moda Aquel que te quita y no te da, lo mandamos pa' la cola Hay gente que se cree hermosa, parece que está de moda Son gente que no sabe nada y cree que se la saben toda Yo voy a seguir pa'lante, cada loco con su tema Señores, yo voy a mí, voy pa' arriba del problema Oye ¿Saben, saben, saben, el que no sabe que aprenda? Siéntate ahí y escucha mi consejo para que pueda llegar a viejo ¿Saben, saben, el que no sabe que aprenda? Por eso mira pa'lante, mira pa'l lado, que los que saben están callados ¿Y el que no saben, saben, el que no sabe que aprenda? Porque sabemos que entra y dos yo No los entren en la tienda El que no sabe que aprenda Y camina pa' que te mantenga El que no sabe que aprenda ¡Claro, cariño! Esto es... ¡Está toquí van a novalo! Ya tú sabes. Y es que no sabe que aprenda. Y es que no sabe que aprenda. Y es que no sabe que aprenda, señores. Y es que no sabe que aprenda, señores. Ahí nada más. Antes, antes que nada. Muchas felicitades a todos los padres que se encuentran hoy aquí. Pero ustedes saben que hay una cosa que estaba diciendo mi hermano Dayan. Y creo que discrepo con él. Está bien el día de los padres y todo. Yo soy hombre. Tengo dos niños. Pero yo creo que este mundo no fuera nada si no existieran las mujeres. Señoras y señores. Las mujeres. Fíjense, fíjense. Si se trata de conducir un coche. Las mujeres lo hacen mejor que los hombres. Porque la gente piensa que no. Pero las mujeres ya estamos cansados de escuchar que tienen un sexto sentido. Y eso es verdad. Yo creo que las mujeres debieran de ser hasta presidentes. Si se trata de pegar un... ¿Quién lo hace mejor? Las mujeres o los hombres. Te dan una cantidad de vueltas. No, porque la gente dice, eh, mira la chiscotuna, ves. Ah, un tipo bien parecido, la jevita. Y a mí me han pegado una cantidad. Que ya no me queda cabeza, yo creo. Incluso, es más. Las mujeres saben mejor mover la cintura que los hombres. A mí no me gustaría ver un hombre bailando delante de mí. Las mujeres son más valientes que los hombres. Fíjate. Que los hombres se van a inyectar. Las mujeres dan a luz. Se operan de cualquier cosa. Y les duele, pero aguantan. Los hombres no aguantan. Mano para arriba, las mujeres ahí. Las mujeres que son valientes, ¿dónde están? Las mujeres que les gusta mover la cintura, ¿dónde están? Entonces, si es verdad, yo necesito dos mujeres conmigo aquí arriba. Oye, que no se diga que estoy hablando de que las mujeres son valientes. Ven acá, ven, si esto no es nada, no va a pasar nada. Las mujeres lo hacen mejor. Es de lo que tienen las mujeres. Las mujeres lo hacen mejor. Seguro que sí, por favor. Las mujeres lo hacen mejor. Yo quiero deleitarme y verla bailando. Las mujeres lo hacen mejor. Ven acá, sube, mami. Ven, ven, ven. Tú sabes qué pasa. Hay quien vive criticando y todo en su vida es un cuento. Creen que se la saben todas, pero no tienen talento. Hay gente que se cree, que se cree, que se cree la pelea, la gana. Hay gente que se cree en una vida de cosas y al final nada de nada. Hay gente que se cree, que se cree, que se cree la pelea, la gana. Y es que es verdad, es que la dice soy yo, porque me sobra la gana. Hay gente que se cree, que se cree, que se cree la pelea, la gana. Y ven presumiendo que la llevan, pero son puras pasadas. Hay gente que se cree, que se cree la pelea, la gana. Ay chiquitín, 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 chiquitín Ay, esto es que se cree, prepárense Ay, esto es que se cree, chiquitín, 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 chiquitín Ay, esto es que se cree, chiquitín, 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 chiquitín Dale cintura pa' verte a ver ya, mulata, dale que no hay más nada ¡Ay, ay, qué se creen! ¡Qué 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 se dejen a cubita. ¡Que ese riegouk le la haga! ¡Por eso, por eso! ¡Que ese riegouk le la haga! ¡Aguanta, aguantaís! ¡Aguanta! ¡Que es lo que tu quieres! ¡Aguanta! ¡Si tu eres machacha ¡aguanta! ¡Aguanta! ¡Oye muchacha! ¡Aguanta! ¡Vamos a Gozán! ¡Aguanta, si tu eres machacha ¡aguanta! ¡Que desees mi gente es que no hay mal a bajo! ¡Aguanta! ¡Oh, ya! Recitelo. Aguanta. Si tú eres bachete, aguanta. Preparado todos es punto, vamos para arriba, para ver si a vender. Aguanta. Aguanta, si tú eres bachete, aguanta. Y dice, y dice, y dice. Aguanta, 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 si tú eres bachete, aguanta. Si tú eres bachete, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Si quiere ma' chacha, 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 aguanta Es que hay gente que se cree una mil de cosas Aplauso para ustedes que se lo merecen